Carlos, sobre tus últimas propuestas, háblanos acá en esta galería. Bueno, tengo este chongo aquí ahora, y lo próximo que pienso hacer es una posición de museo nacional de viajantes de Cuba. Y finalmente a finales de año vamos a currar con la feria arte de mayo. Esos son los trabajos que tengo así a tragar. En estos días, estoy trabajando así, lo que he tocado yo siempre, o sea, que pienso seguir haciendo lo mismo que he hecho siempre. ¿Esta pintura siempre trabajas desnudos a veces o a otros? A veces sí, a veces hago eso, a veces pinto casas, a veces pinto animales, pinto un poquito lo que me está pasando. ¿Cuántas pinturas estás presentando para la galería? Son trece telas y horas sobre el ex y cinco dibujos, me parece, y un papel. ¿Este es un licantropo o qué animal es? No lo sé, no tengo ni idea, a mí me gustó, y se llama como narco, narco, narco otra cosa. Aquí no hay nada, esto es como la de arriba. ¿Utiliza entonces animales? No he visto qué es. Sí, 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 un caballo ahí, por ejemplo. El tema del dibujo es bien reiterativo en ti, ¿no? Eres un autor dibujante, ¿no? Sí, 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 me da bien, más o menos, me gusta, me gusta hacer eso, dibujar y... ¿Cómo está la movida en Cuba? ¿Está bien? En Cuba hay un movimiento, siempre ha habido un movimiento cultural muy fuerte, muy importante, incluso los caras momentos económicos, sociales, que se puedan vivir, siempre ha habido muchos artistas. ¿Tú eres un pintor comprometido con tu país? ¿Cómo ves tú el sistema ya que está cambiando realmente? Yo no hablo de política, no me interesa, no es mi intención, ni objetivo, ni creo que sea que entre en el área de mi interés, porque los artistas somos... O sea, yo, mira, mi compromiso es con el pueblo de Juan y con la cultura cubana. No acepto mi respuesta, mi respuesta, mi respuesta, pues, pregunta a ellos de política, porque no es mi interés. Yo creo que demuestro mi posición viviendo en mi país y estando con mi pueblo, con mi gente, exponiendo, porque voy a exponer a una emoción nacional de callazarte. No, no, ningún problema con eso, ni con las autoridades de aquí, ni con el gobierno de... No puedo crecer mi trabajo, mi educación, con el tema de absoluta libertad, que nadie me ha criticado nunca, nadie ha ocurrido, no me ha dicho nada, o que yo pinto, ni mucho menos, ni me ha preocupado a su asistir. Hay una bienal conocida en Cuba, que es La Habana. ¿Qué piensas tú de esa bienal? Que es una de las pocas en Latinoamérica, realmente. Sí, creo que es muy importante esa bienal. Realmente no conozco muy bien, he estado muchos años fuera de Cuba, fuera de Cuba, y realmente no he sido nunca invitado a esa bienal. He participado en alguna exposición colateral y, bueno, mi participación ha sido muy escasa en esa bienal, porque no tengo realmente un conocimiento exacto de cómo son los mecanismos para acudir a la bienal. Creo que hay que presentar una encuesta o algo así, que es lo que vamos a hacer este año. Creo que, si Dios quiere, y los recursos nos lo permiten, haremos otra bienal buena, como todas las que hemos hecho, el año revierno. Y sí pienso participar, si me lo permite la autoridad, lo que organiza la edad, para eso es participar, pienso presentar un proyecto para ella. Entonces, es una de las que no lo he visto. Se escucha también de festivales del fuego, del Caribe, en Cuba. Creo que se da cada año, ¿no? En Cuba, me parece. Sí, sentido de Cuba. ¿Cómo lo ves tú eso? No, no conozco, no he ido, no he ido, ya te digo, no he ido a la época muchos años, muchísimos años, y recién ahora que, que a los días a los años fue a la acudir. Pero sí creo que el movimiento cultural de Cuba es muy fuerte, y al gobierno de Cuba le presta muchísima atención a las artes. Creo que es una cosa muy, muy, muy importante, y puede mucho interés para las personas que vive aquello. De verdad, hay un apoyo grande. Yo creo que hay un apoyo grande. Dentro de todos los problemas que tenemos, económicos, de ese tipo, de ese índole, y creo que son actividades culturales, que son muy, con las que la gente en el mundo es muy solidaria. La gente va allí, y van artistas muy importantes. Recientemente se pusieron en la Museo Nacional de la Ciencia de Madrid, un grupo de artistas chinos, de primera línea, muy importante, son posiciones caras, como se le donó, también una, un gran coleccionista que se llama Gino Johnson, le donó una, una colección importantísima, de artista universal, de internacional, de museo, no sé si, se siguen haciendo cosas de peso, cosas que no van a salir ahí en Latinoamérica. Yo sé, porque yo sé, para donde yo alcanzo a saber que, como así es, sigue siendo un pilar, un pilar importante de la cultura de Latinoamérica, y en el mundo incluso. ¿Este cuadro es alegórico, entonces? Porque utilizas, digamos, siempre una cabeza, no, humana, o una cabeza en este caso. Esto es un jabalí, tonomoso. Es un animal que le debemos hacer como un híbrido, que le damos el solo internacional. que es una valía actual, o sea, un pluma para la cabeza. Quizá como algo místico. Así es, esa palabra puede definir un poco mi intención, mi redención, mi planta, así es. ¿Este otro cuadro? ¿Alcanza? ¿Este qué cuadro? ¿Qué traté de transmitir? Esto es el viento, loco. ¿El viento? ¿El viento? O sea, si se llama, se llama, se llama, la señora del viento, se llama. La señora del viento. Esto es el viento, en general, todo esto es el viento. Yo, ¿qué se cuenta del viento? No sé si me salió viejo o no, pero... Sí, 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 sí. ¿Qué dirías a los artistas jóvenes de hoy? Que trabajen. A los jóvenes, a los viejos y a cualquiera. Ese es el mejor consejo que se puede, que te pueda dar yo a mi institución. Que trabajen. ¿Tú como artista habrás pasado, digamos, circunstancias difíciles en tu vida? Sí. ¿La privación quizás de la libertad o algo así? No, nunca. ¿Nunca? No, al contrario. ¿O como artista es libre, siempre por medio? Exacto, y eso es importante, eso va a ser primordial de mi vida, personal y pública y de trabajo. Yo ejerzo mi libertad, hoy estamos con conciencia de los límites, de las cuestiones que fueron asociadas, y todo eso. ¿Cómo ves el arte en el Perú? Llevo 24 horas en Perú, pero en esta galería he visto dos o tres artistas jóvenes, me enseñaron artistas jóvenes, espectacular, no me lo pronunciamos. Buenísimo, sí veo dos o tres que son, me parece que sí, hay dos o tres cuartos. Tienen hasta un propio honor, así que aquí hay bastante materia en este país. ¿Qué otros proyectos tienes a lo largo de lo que queda del año? Ya te lo reconoce ahorita, voy a, si Dios quiere, claro, voy a inaugurar una exposición al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, para hacer los museos más importantes de América, por lo que conozco. No sé, no sé, porque es el mío, que es el de mi país, el 7 de julio de este año. Eso es ahora mismo para lo que estoy trabajando, así, con ganas, de verdad. Entonces quiero hacerla y quiero que quede bien. Ya te dije, yo me debo a la cultura de mi país y a mi pueblo. Y esta posición es para eso, ¿no importa? Bueno, para el Circuito de Arte, Carlos Quintana, en su muestra acá en la Llería enlace. Gracias, Carlos. Gracias.